hola agujitas bienvenidas a blumeshine en el vídeo de hoy vas a aprender cómo colocar los patrones sobre el tejido según el hilo contra hilo y 10 y para ello debes de haber visto el vídeo de la semana pasada donde te cuento todo lo que debes de saber sobre el hilo contra hilo y 10 así que aquí arriba te dejo el vídeo por si acaso no lo has visto por cierto todavía no me sigues en el perfil de instagram de arroba susana blumeshine pues muy mal debes de seguirme porque tengo preparada una sorpresa todos los meses y he de confesaros que va a ser a nivel mundial es decir para las agujitas de todo el mundo y además os recuerdo que si no tenéis la guía de costura online gratuita para principiantes debéis descargaros la porque esa guía se complementa con los vídeos de este canal y para ello sólo tienes que seguir dos pasos 1 apuntarte al curso de costura online gratuito que encontrarás justo en un link debajo de la descripción de este vídeo y 2 suscribirte a este canal y hacer clic en el icono de la campana para que te avise de los futuros vídeos que vayamos subiendo comenzamos en primer lugar me gustaría comentaros que yo voy a trabajar con este maniquí que tiene una escala de 1 300 porque resulta muy útil para mí y seguramente que también para vosotras para los vídeos esto quiere decir que todo lo que yo se explique conforme al maniquí a escala 1 300 sirve también para otras escalas por ejemplo escala 1 200 o escala real así que si por lo que sea estáis interesadas en este maniquí o queréis más información debajo en la descripción de este vídeo os dejo un link con toda la información que necesitáis y por otro lado os comento que existen dos tipos de patrones el medio patrón que representaría en este caso este patrón representa la mitad del delantero de una mujer y por otro lado tenemos el patrón completo que representaría toda la zona del del delantero de una mujer pero este patrón completo se suele usar en los casos en los que el diseño es asimétrico esto quiere decir que por ejemplo podría tener un escote en vez de que sea todo el escote redondo que el escote fuera redondo por esta zona y luego por aquí tuviera un pico entonces en esos casos es cuando se usa los patrones completos en el resto de casos en que la prenda es totalmente simétrica es decir igual tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo se usan los medios patrones en segundo lugar os voy a explicar cómo colocar medio patrón según el hilo contra hilo y 10 para ello entendemos que si tenemos medio patrón a la hora de colocarlo y posteriormente recortar lo vital queremos sacar tanto el lado derecho como el lado izquierdo entonces para ello lo que debemos de hacer es doblar el tejido por la mitad pero debemos de tener en cuenta algunas cosas como la zona de orillo en este caso el orillo lo tenemos en este extremo pero porque esto es un retal de tejido pero normalmente cuando vas a la tienda de tejidos y lo compras sueles tener tanto en un extremo como en otro el orillo entonces lo que se suele hacer es doblar el tejido por la mitad juntando imaginando que aquí está el orillo juntando orillo con orillo de esta forma al doblar y juntar orillo con orillo obtenemos esta zona media de doblez conocida como lomo hay gente que también la llama lomo hilo ya que el hilo de la tela va en esta dirección en vertical por tanto para colocar este patrón que pertenece a un delantero de una mujer pero bueno este patrón que es un delantero tanto como una espalda una falda un pantalón es decir cualquier tipo de patrón que deseemos colocarlo al hilo y como os comenté en el vídeo de la semana pasada el hilo hace referencia a la verticalidad de la tela pues para ello yo suelo ayudarme de un cartabón entonces de esta forma compruebo que el lomo hilo del tejido está totalmente recto además tengo en cuenta que la zona de abajo también esté recta y coloco el cartabón con esta zona comprobando que está totalmente recto me ayuda a determinar si el lomo hilo también lo está en caso de que lo esté pues yo hago lo siguiente le doy la vuelta lo pongo así más o menos y el patrón que esta sería la mitad del patrón es decir también el lomo en este caso lo coloco aquí justo a ras del lomo y en la dirección que marca el hilo y además para cerciorarme de que efectivamente está todo recto junto el cartabón y compruebo que efectivamente todo está recto y que forma en esta esquina el ángulo de 90 grados de esta forma me puedo asegurar por completo de que este patrón lo voy a recortar totalmente al hilo a la hilatura vertical del tejido entonces en este caso sujetaría con un par de alfileres en el digo en este caso porque este patrón es pequeñito pero si el patrón fuese más grande a escala real por ejemplo pues sí que necesitaría de más alfileres pero este vídeo es para mostraros cómo colocar los patrones ya más adelante veremos cómo recortar los marcarlos etcétera entonces en este caso suponiendo que fuésemos a seguir adelante con el proceso pues habría que marcar había que habría que recortar y cuando hiciéramos todo eso tendríamos en cuenta siempre hacerlo con el tejido doblado para que nos aparezca como resultado tanto esta zona por ejemplo digamos la zona derecha como por este lado la zona izquierda entonces de esta forma se colocaría medio patrón al hilo normalmente todas las prendas se suelen recortar al hilo porque el hilo la hilatura vertical es más resistente que la hilatura a la contra o al bies pero en determinados casos se puede hacer y recortar al contra hilo o bies como por ejemplo el canesú de una camisa se suele recortar al contra hilo entonces por un momento vamos a imaginar ahora que este patrón en vez de ser un delantero pues fuera el canesú de una camisa entonces como el contra hilo como ya os expliqué tiene este recorrido es decir un recorrido horizontal con lo cual el patrón deberíamos de colocarlo de forma horizontal y en el caso porque claro si en este caso lo estamos colocando así y nos saldría tanto por un lado como por otro pero deberíamos de colocar una costura en medio si lo que deseamos es hacer como en el caso anterior que sea al lomo deberemos de realizar esto de realizar el lomo al contra hilo de esta forma así tendremos el patrón a la contra y lo colocaremos así teniendo en cuenta todo lo que os he explicado que debemos de realizar con el cartabón para verificar que efectivamente está totalmente recto todo en el caso de que deseemos recortar el medio patrón al lomo pies deberemos de darle la vuelta al tejido para tener el derecho colocamos la escuadra e intentamos llevarla al punto central que yo lo tengo aquí marcado de haber hecho el doblez anteriormente al hilo y a la contra entonces se me ha quedado aquí justo el centro y ya lo tengo hallado pero en vuestro caso lo tenéis que hallar el centro entonces voy acercando la regla bueno la escuadra la acerco y justo que la línea está diagonal coincida con el punto central entonces ahora doblo y aquí tenemos el lomo sacó la regla y aquí obtendremos el lomo bies por el revés de la tela que es justo lo que necesitamos para poder colocar el patrón al lomo le colocaríamos su alfileres y tal y a la hora de recortar pues recortaríamos y por esta zona obtendríamos por ejemplo el derecho y por esta de aquí pues obtendríamos el el izquierdo y así de esta forma es como se haría y en tercer lugar os voy a contar cómo colocaríamos un patrón completo al hilo contra hilo y 10 comenzando porque queramos colocar el patrón al hilo al igual que en el caso anterior necesitamos el cartabón y en este caso lo que tenemos que hacer antes no marcábamos nada pero ahora sí vamos a necesitar la marca del hilo entonces con esto que es un jaboncillo es un lápiz jaboncillo que lo uso porque es muy cómodo y no me mancha la mano a la hora de realizar las marcas pertinentes sobre el tejido cuando estoy trabajando si os interesa este boli y queréis más información de él os dejo un link justo debajo en la descripción del vídeo entonces ahora lo que vamos a hacer tenemos ya el hilo señalado y por supuesto teniendo en cuenta todo lo que os he comentado anteriormente con el otro patrón de del cartabón teniendo en cuenta que por aquí quede totalmente recto y que esto también esta línea quede totalmente recta entonces lo que vamos a hacer es que siempre que tengamos un patrón completo tenemos que marcar en el patrón la línea que pertenece a la mitad que separa una zona de otra porque esa línea las vamos a tomar como referencia y vamos a averiguar o sea vamos a ver qué esta línea que nosotros hemos marcado quede totalmente recta con esto y por esta zona y en el bajo entonces esto quiere decir que para nosotros cerciorarnos de que efectivamente el patrón está colocado totalmente al hilo tenemos que marcar una línea sobre el tejido el tejido por supuesto tenerlo abierto con este patrón en ningún caso doblaremos el tejido y debemos también de marcar la línea central en el patrón y ya puedes colocar más arriba o más abajo donde nos venga bien pero siempre tomando como referencia la línea del tejido con la línea del patrón seguidamente os voy a explicar cómo colocar el patrón completo al contra hilo para ello volvemos a usar el cartabón y en esta ocasión tenemos que marcar una línea horizontal del contra hilo sobre el tejido entonces ya que tenemos esta línea de antes del hilo marcada la vamos a tomar como referencia y marcamos en este extremo con ayuda del jaboncillo marcamos la línea de contra hilo a este lado y ahora hacia el otro lado confirmamos que efectivamente el cartabón queda totalmente en consonancia con esta línea porque así sabremos que estamos haciendo la línea nueva totalmente recta a continuación volvemos a tomar como referencia la línea central del patrón y la colocamos sobre la línea marcada en el tejido al contra hilo por tanto la colocamos o sea colocamos el patrón aquí por ejemplo voy a sujetar con algunos alfileres aquí y por aquí para que no se mueva y poder explicar un mejor así que en este caso tenemos un patrón completo colocado totalmente al contra hilo que como anteriormente debemos tener en cuenta que tanto el escote como el bajo esta línea central del patrón coincide perfectamente con la línea marcada del contra hilo y por último vamos a ver cómo colocar un patrón completo al bies al igual que en el caso anterior vamos a necesitar ayuda de la escuadra aquí tenemos ya el centro hallado colocamos la escuadra tomando como referencia esta línea en la que ambos extremos tienen el ángulo de 45 grados y marcamos la línea diagonal puede ser que cueste un poquito de trabajo marcarla como me está pasando a mí porque el bies tiene la peculiaridad de que se estira bueno dependiendo del tejido habrá biesas que se estiren más o menos pero en este caso pues si hacemos así vemos que se estira y por ejemplo si se lo hacemos al hilo vemos que no estira voy a señalar un poquito mejor esta línea para que la podáis apreciar bien y al igual que os he contado para el hilo y contra hilo tomamos como referencia la línea central y que tanto el escote como el bajo coincida totalmente con la línea marcada de bies que ya en este caso pues colocaríamos alfileres marcaríamos recortaríamos etcétera etcétera pero esta sería la colocación de un patrón completo al bies bueno agujitas pues ya habéis aprendido cómo colocar los patrones según el hilo contra hilo y bies espero que os haya servido de ayuda y cualquier duda no tengáis ningún apuro en preguntarme y yo me despido de vosotras hasta la semana que viene pero antes quiero enseñaros a mi compañera a blue blue me sube sube saluda la agujita salúdala no va a chiflas todavía hay que timida es la pobre bueno dile adiós a la agujita nos vemos la semana que viene vale